Está con nosotros, el otro día estuve en ahí algo ahí y él salió de, no lo conocía físicamente, pero está acá con nosotros, el zar de las finanzas. ¡Vamos! No te perdías de mucho. No, por favor, boludo. Soy de Escalada. Soy de la República Separatista de Remedio Escalada. O sea, hoy reemplaza el cupo Escalada del programa. No nos conocemos, pero telepáticamente... No lo conoces a Robert. No, pero en Escalada igual... Alguien te cuenta seguro. Alguien que conoce a Robert, conoces... Sí, está la regla de Escalada que estás a una persona de distancia de otra persona de la República. Vos sos el zar de las finanzas. Así me apodan, sí. ¿Te podemos hacer cualquier pregunta de economía? Lo que se les ocurra. De última les digo que no sé o les invento algo como hacen los economistas. Sí, inventá, inventá. Es que acá más pasa de largo. Inventá que aparte es la base de la economía. Sí, sí, 100%. Supongo que debés ser un foco de consulta de tus conocidos, de todo el mundo. Sí, todos me preguntan a cuánto va a estar el dólar a fin de año. Que no lo sabés. No lo sabe nadie. Si lo supiese no estaría acá, digo, no estaría en las Islas Bahamas. Claro, exactamente. Pero alguna pista puedo dar. Pero sí, si me consulta todo el mundo todo el tiempo, todo tipo de cosas. Pero saber de economía en Argentina es más riesgoso que en otros lugares. O sea, esto es más difícil de dilucidar qué va a suceder. Sí, pero también es más divertido. Claro. Es como, viste, no sé, un geólogo que se va a Noruega, viste, y ve esas cosas raras que hay en esos países. Islandia y el tipo están Disney. Claro. Para mí esto está buenísimo. Yo viví un año en Australia, ponele. Sí. Y era buenísimo. Y hiciste la de los FUIS. Pasaba todo el tiempo lo mismo. Sí, sí. Mirá. Fumos a hacer la de los Kewis y todas esas cosas raras. Y no pasaba nada, negro. Una cosa increíble. Decías, ¿cuándo se mueven los precios? ¿Cuándo hay una corrida? Nada, nada. Me acuerdo que una vez hubo un problema sindical con el Trump, viste, como el Trump día que tiene ellos, y me dieron el folletito, viste, yo subí al Trump, me dieron el folletito y me dice, bueno, miren que hay una medida sindical, estamos enojados, y la medida era mañana, o sea, el otro día, entre las 2 y las 4, funciona igual. Pero estamos enojados, estamos enojados. Chico, loco, con esto, negro, no complicás a nadie con esto, o sea, automáticamente me afiliar a Patronali y trabaja en el sueldo. No, es más aburrido. Acá tiene otra dinámica, pero bueno, tiene también un costo, te estresa más, y es más probable que pifies. Eso, ¿a cuánto estás de todos los economistas, no vos, eh? Absolutamente todos los economistas de, nah, este es un chanta, este es un chanta, no pega una. Es una gran pregunta, porque yo, de hecho, doy un consejo para eso. En realidad en Argentina a veces, muchas veces, la pregunta es, ¿quién es el mejor economista en Argentina? Y yo siempre contesto lo mismo, digo, hay momentos, o sea, hay momentos, porque la economía argentina es tan volátil y es tan impredecible, que por ahí hay momentos donde la estás viendo mejor y sos un fenómeno, y después por ahí hay otros momentos donde, la verdad que no la ves y se te escapa y podés equivocarte. O sea, hay una línea de profesionalismo que hay algunos que están por debajo de la línea y otros que estamos, me incluyo, por arriba. Pero después tenemos más momentos, o sea, no sé, si me agarrabas a mí en diciembre, ni bien asumió mi ley, buena parte de las cosas que yo pensé que iban a pasar, no pasaron. Y el que me escuchó ahí decir, este no sabe nada. Después te diría, qué sé yo, allá por marzo, abril, le empecé a agarrar el feeling y metí un gol atrás de hoy. Me escuchaba y decía, este es un fenómeno. No, fue ese momento que estaba, que venía muy bien. Sí, hay mucha competencia entre economistas. Sí, son vedettes. Yo me vuelvo loco, yo no les doy gola. Todos los rubros. Son vedettes. No, pero son peores, es una cosa increíble. ¿Qué tal dijo? Mirá lo que dijo, no sé, Dios. Yo, chicos, ya está. Gente grande. Y hay gente grande, ¿no? Y para el talento de esto, hay algo, obviamente, tener mucha información, pero después, ¿hay algún don natural que los tipos que pueden predecir algo o el momento o realmente son momentos? No, son momentos. Yo creo que el don más valioso para un economista o un consultor o algo así, para mí, es la capacidad de comunicar que puedas tener. Bien. Que creo que en última instancia me va bien a mí principalmente por eso. No es que sea un genio que sepa más de finanzas que otro, más de economía. Hay tipos que saben más que yo de finanzas, hay otros que saben más de economía, pero tal vez no se saben expresar del todo bien, no se lo saben transmitir a la gente. El podcast creo que es un poco el éxito por eso, digamos. Pero está contemplado dentro de la actividad el arriesgar una opinión, ¿no? Sí. Decir, yo creo que se va a mover esto y esto, entonces va a pasar esto. Sí. Y la clave para mí es esa. Por eso yo siempre digo, si un economista pife un pronóstico, que puede suceder, el punto es por qué te está diciendo que va a pasar lo que él piensa. Y si en esa cadena de razonamiento hay algún error, o si algo de lo que él pensaba que iba a pasar finalmente no pasó y activó otro escenario, es eso. Después, como todo, hay chanta. Vos agarrás el Instagram, ¿viste? Y empezás a apelar y te enseño a ganar 10 mil dólares. No, no. Tenés de todo. Y tenés tipo grande haciendo eso. Esos no son economistas. No, la mayoría no. La mayoría no. Pero igual hay muchos economistas también, el Conochanta. ¿Me entienden eso? Sí. ¿El Conochanta se llama? El Conochanta, como dice el Jao. Pero, no soy. Ah. Sí. ¿Hay una regla inexorable que es cualquier cosa que te diga que vas a ganar mucho en poco tiempo, ¿hay algo raro? Sí, hay algo raro. En realidad, a ver. ¿Existe algún momento legítimo de la economía donde vos en una semana podés ganar tres veces lo que pusiste? Sí, existe. Pero no es la regla general. O sea, para que tengan todos un parámetro, tipo, como para pensarlo, nosotros en el mercado financiero tenemos un activo que consideramos libre de riesgo. O sea, un activo que es el más seguro de todos. Que es un título emitido por el Tesoro Americano, o sea, por el Tesoro de Estados Unidos, el gobierno americano. Sí. Ese título rinde más o menos 4% en dólares al año. 4% en dólares al año. Es decir, que cualquier inversión que te ofrezca un rendimiento mayor a 4% en dólares por año. ¿Ya es de riesgo? Es de riesgo. ¿Sí? Sí. O sea, ¿ya algo de 5% es de riesgo? Sí. Hoy sí. Por ahí en cinco meses la tasa del Tesoro Americano subía a 5% y entonces no. Pero digo, eso va a ir a 6% seguramente. Claro. El punto es que no necesariamente tiene que ser una estafa. Lo que digo es, tiene por detrás en algún lugar algún riesgo escondido. Claro. O sea, necesita que pase algo para darte eso. Sí. Necesita que algo salga bien en algún lugar. Es una mirada muy optimista. Claro. O sea, a ver, algo que rinde 7, 8% en dólares es un instrumento razonable, con un poquito de riesgo razonable. 10, 15 ya no estamos yendo a acciones, cosas así. Y arriba de 15, negro, agarrate la billetera porque le van a mandar la verdad. Se la bolsiquea. Y la van a mandar la verdad. De 15, me lo digo. Sí, sí, sí. No, a ver, te están haciendo correr un riesgo muy grande. Digo esto porque los bonos argentinos rinden más de 15. No es que son un ponzi, pero tienen riesgo. Tienen riesgo, tienen riesgo nada más. Si se llega a pagar es un negocio. Pero bueno. Y cómo vos, a ver, tenés tu podcast y sos consultor de empresas privadas, ¿no? ¿Vos a esas empresas privadas le das herramientas para que inviertan o le decís, nada, en este momento el mercado tal, tal, tal y tal? No, es más herramientas para apoyar el proceso de toma de decisiones. No es tanto asesoramiento financiero, yo no hago eso. Ah, ok. La onda es, me pongo un traje, voy a la empresa y me junto con los gerentes de la empresa, a veces están los empleados, a veces hay clientes, y les hago un paneo de lo que está pasando en el país. Tipo, che, la macro va por acá, creo que los meses que vienen va a pasar esto con la inflación, con la actividad del dólar, y después en base a ellos esos toman sus decisiones. Claro. Pero no hago asesoramiento financiero, no me dedico a eso. ¿Cuál fue el mejor gol que metiste en cuanto a algo que pronosticaste y terminó sucediendo? Bueno, no me quiero hacer el canchero, tengo varios, también les pifí un montón. Acierto más de lo que erro, porque si no, no me iría bien, pero digo. Vamos con el que más acerté, el acierto más fuerte y el error más fuerte, los dos. Uy, y error más fuerte, cuando asume mi ley, que venía con un discurso que era dolarización y casta, yo dije, loco, si quiere dolarizar con el Banco Central con menos 11.000 millones de dólares de reserva, esto se va a miércoles, dólar, 1.500 barato. Y la verdad es que no hizo eso, hizo otra cosa, y el dólar de 1.300 bajó a 1.000. Y la verdad es que esa no la vi yo, no la vio casi nadie, igual, también es eso, la profesión es tipo, a ver, miramos, che, ¿alguno la vio o no? Bueno, empifiamos todos, de último no está bien. Y aciertos, no sé, con el Banco Central de Japón, tuve un acierto hace muy poquito, con la tasa de 10 años de Estados Unidos. Fui uno de los primeros que dije que el gobierno se estaba enamorando del proceso de desinflación y que eso iba a generar un problema porque antes había que salir del cepo y después, bueno, lo dijeron todos ahí. Hay muchas cosas que se escuchan ahí. ¿Desinflación es deflación? No, buena pregunta. O sea, cuando hay menos, o sea, cuando hay menos uno de inflación. Exactamente. Deflación es cuando el precio va nominalmente para abajo, valía 100, vale 98. Bien. Desinflación es cuando venía aumentando a un 4 y pasa a aumentar a un 2. ¿Cómo? ¿Desacelerarlo? 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 Exactamente. Lo que hace con la pinta de la curva. ¡Sí, Alfredo! Exactamente. Claro. Exactamente. Pero bueno, se me ocurren esos. Después tuve otros, no sé, pero tendría que ponerme a pensar. De criptomonedas, ¿sabés también? No, no, no es un universo en el que me especialicen y me atreva tanto. Mirá, ¿pero un economista puede no manejar la parte de las criptomonedas? Sí, sí, hoy sí. Por ahí un asesor financiero tal vez te va a tener un poco más de muñeca, digamos, a ver, sé lo que es una criptomoneda. Porque van ligadas. Sí, creo que lo hablamos en algo ahí de esto. En realidad el mercado tradicional es el que define qué va a pasar con la cripto hoy. Entonces yo me dedico más al mercado tradicional. Medio que si sabés leer el mercado tradicional tenés un paneo de lo que puede pasar en el otro Sí, porque las criptomonedas entran dentro de un tipo de activo, que son activos con más volatilidad, por ahí un poquito más de riesgo. Entonces vos ya sabés que cuando los activos de riesgo, yo ya sé cuándo se dispara lo que llamamos un risk off, o sea que los inversores se van a querer sacar el riesgo de encima. Y ahí yo sé que lo que va a pasar con las cripto. Caen. Indistintamente, claro, caen. Indistintamente de cuál sea, cuánto, digamos. Ese panorama lo tengo obviamente, pero no me dedico a la... Soy un tipo bastante, bastante tradicional y conservador. Como toda persona escalada, igual, ¿no? ¿Cómo? En escalada, ¿ustedes sabían que hay una legislación que no permite...? ¿Cuál es? En criptomonedas, o sea, de escalarse. Tenés que irte a la NUS para contar. Le verás avisado a Robert cuando agarró el arbolito de la vida ese. Robert, ¿sabés eso? Lo de SOE, ¿no? Sí, Robert, tiene un robo navideño todavía dando vuelta. El robot navideño es el ejemplo, por excelencia, de las cosas que no. Te estoy diciendo 4% de un dólar. Y el tipo tiene un robot navideño. Preferiría un robot de otoño. Es más conservador. Un robot navideño debe ser un tipo con bermudas. Llevándose tu dinero, o sea, ¿no? Tremendo. Escúchame, vean. ¿Cuánto te operan el mercado, la política y todo, para que vos digas cosas? No, relativamente poco. Tampoco soy tan conocido todavía, en realidad. Pero, no, tengo contacto con la política, tengo contacto con muchas empresas, con gente del mercado. No, en general, tengo bastante libertad. Ya me conocen igual que soy bastante picante. O sea, si alguien me viene a proponer algo así, probablemente le diga no. Pero, más allá de la operación puntual, mirá con la comparación que te voy a hacer. A ver. Veo mucho tu rubro, obviamente con distintos estudios y todo, con el del mercado de pases. Del fútbol. Siempre trasladado al fútbol. Siempre trasladado al fútbol. Esto es como un córner. Exactamente. Entonces, digo, hay mucha gente interesada en que vos cuentes una parte de la situación y otra que no la cuentes. Bien. Entonces, vos debés recibir información constante, más allá de la lectura que vos hagas de los mercados, que te permite jugar un poco con eso, con lo que va a pasar. Sí. A ver, trato de no aprovechar ningún tipo de información privilegiada. Pero a mí lo que me pasa mucho también es, como yo ya tengo bastante exposición en el mercado, más o menos me conocen, saben cuál es mi línea. Y, o sea, no, como que ni siquiera me proponen nada. O sea, la persona que me lleva a mí a dar una charla, de hecho, hace poco tuvimos una cena con empresarios, qué sé yo. Bueno, fui, yo hice una cena de negocio. Y la persona que me llevó me decía, te traemos a vos porque queremos, por ahí, un discurso no tan mainstream. Porque en el mercado está todo como muy subido a esto que está pasando. Claro. Y vos haces algunas observaciones que nos parecen que están buenas. Entonces, ya es como que me conocen y voy ya con lo que yo ya digo. Yo toda la semana estoy una hora hablando de economía en un micrófono, así que todo el mundo sabe lo que opino. Es como público, digamos. Exactamente. ¿Vos creés en la teoría objetiva del valor o en la teoría subjetiva del valor? Uy, esa pregunta me matás. Objetiva. 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 Sí, yo soy más, tampoco no soy marxista ni empedo, pero tiendo a pensar de que el esfuerzo humano es lo que crea valor. Pero, ¿cómo articulás eso con cuestiones que entiendo obvias? Por ejemplo, una obra de arte no vale lo que valió la pintura. Bueno, nos quedan excepciones. ¿Vos creés que para algunas cosas se debería usar la teoría objetiva y para algunas cosas las teorías? No, y después está la esfera de la circulación de las mercancías. O sea, donde se determina su precio. Lo que pasa es que el precio puede diferir de valor. Son dos cosas distintas desde la teoría objetiva. Con lo cual es discutible. Por ahí es muy abstracto igual. No, no. Pero con los activos financieros pasa mucho eso. Porque hay lo que llamamos un valor fundamental. O sea, vos ves el precio de una acción. Eso. En los activos financieros, ¿dónde está lo objetivo del valor de eso? Y bueno, en los balances. O sea, hay un precio de referencia que es el precio que sale de los balances de la empresa. Che, la empresa vende tanto, negocia tanto, tiene tal patrimonio, tendría que valer tanto. Que es lo que llamamos valor de libro. Ah, no sabía que existía esa figura. Claro, por supuesto. Todos los trimestres las empresas que cotizan en la bolsa presentan los balances y ahí sabemos cuándo es el valor de libro. Es una referencia que en el mercado lo que hacemos es no prestarle ningún tipo de atención. Pero la referencia está. ¿Por qué? ¿Por qué no se le presta atención? Porque esto es por guita. O sea, el flujo mata todo. O sea, si entra más guita, sube el precio. Si sale más guita, baja el precio. Fin. Y nadie va a pensar de... A ver, en algún punto, como que el valor objetivo tira. Tampoco... Pero de hecho, nosotros medimos una forma de ver la evaluación de una acción. Es ver cuántas veces estamos pagando el valor de libros. Fijate el delirio, o sea... ¿Cómo sería eso? Y una acción cotiza 15 veces su valor de libro. Es decir, que en el mercado estamos pagando un precio... ¿15 veces más? Que es 15 veces el valor que tiene el balance. O sea, te ha inflado. Hay mucha expectativa de que genere más flujo hacia adelante y crezca un montón. Porque cuando vos compras un activo financiero, en realidad lo compras pensando en lo que va a pasar, no lo que pasó para otro lado. Pasa que en un mercado de especulaciones, eso nos llama tanto la atención como en un bien de primera necesidad, por ejemplo. Por supuesto. En un bien de primera necesidad, si a vos te sale 5, tener la leche embotellada y la está vendiendo 15 veces más caro, ahí es donde alguien puede decir, che, me parece injusto. Y te van a decir, no, no es injusto porque el mercado determina el precio. Yo agarré el libro de Mastelón y... Aparte vos pensás que Argentina es una economía que todavía está muy como encerrada, digamos. Con lo cual, el tipo que vende un producto acá, como no compite con las importaciones, puede hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hay que ir desarticulando. Lo ideal sería ir desarticulándolo sin que sectores que vos hoy tenés que producen y generan empleo y demás y no son competitivos a nivel internacional, le busquemos la vuelta para que puedan hacer el cachapi cuando abramos las importaciones puedan competir. Es como un hilo muy delgadito. Equilibrio... Es un equilibrio que nunca vamos a encontrar. Vamos a ir de un extremo al otro. Vamos a producir cosas que no tienen sentido o dejar de producir todo y ser Zambia. Siempre de un extremo al otro. Eso bueno, nada le doy. ¿Por qué invertirías en Vorterix? También la oportunidad de tu me presión... ¿Por qué invertiría en Vorterix? Y porque traen muy buenos invitados. Ah, perfecto, perfecto. Era por eso. Pero 100%. Está muy lindo igual, ¿eh? Si tuvieras que invertir... Sí. ...en Vorterix... Sí. ...en Olga, en Luzu o en Blender, tenés un paquete y tenés que... Somos de riesgo. Estamos por arriba de 15. Sí, sí, sí. Estamos por arriba de 15. Querés que te prestaste el libro. Vamos, en Olga, tenés un 4 seguro. ¿Qué son esas palabras que dijiste después de Vorterix? ¿Qué dijiste? ¿Bender? ¿Cómo? Bien, Bender. Bender. No, el año que viene, acá viene la inyección de capital. Full tribunero. Agarrá a esa gente a los que le das asesoría y traelo. Podemos hacer algo, ¿eh? Traelo que algo hacemos. Algo estuvimos hablando antes de venir, ¿eh? Miren que yo tengo sponsor, todos. ¿Qué es eso? Armamos algún ponzi. Escucha, estamos al aire todavía. No, no, no. ¿Detectar un ponzi es relativamente sencillo? Sí, para los que nos dedicamos a esto, sí. Sí, te das cuenta rápido. Ya cuando lo ves al tipo, ves el tipo de propuesta que haces. Ah, es estigmatización pura. Por el look de los tipos, ¿ya hay algo que te empieza a dar tu fijo? Sí, a ver, en términos generales. ¿Y por cómo hablan? Sí, a ver, yo conozco, o sea, trabajo mucho con empresas y eso, y conozco a los empresarios, y son tipos que tienen mucha guita. Y nadie que tiene mucha guita anda en Instagram mostrando la guita. O sea, es... Claro. Es algo... Afip. Claro, claro. No funciona así, todo lo contrario, de hecho. Por supuesto. No, pero más allá de eso, tipo de... Había un video de Cositorto donde había un grupo de jugadores, donde él le decía, si conseguimos uno, tenemos cien. Si conseguimos dos, tenemos cien. Si conseguimos cien, tenemos un millón. Y ahí sabés el quilombo que le armamos. Era un quinchón. Era increíble, un quinchón. Empieza una cuenta que le termina dando, creo que 10 millones de dólares, y ahí sabés el quilombo que le armamos. Pero te das cuenta también por el tipo de propuesta. Una persona que viene y te dice, te garantizo tanto por ciento en dólares por año, por mes, es muy difícil en el mercado lograr algo así. Entonces ya te das cuenta, che, qué estar haciendo, en qué estar invirtiendo, y te pones a ver y decís, che, no hay muchas opciones del mercado regular formal que den ese rendimiento. Pero desde tu ortodoxia, ¿ves en la, por ejemplo, en el Bitcoin una burbuja, como dicen muchos economistas? No, no es estrictamente una burbuja. No sé, yo no le tengo tanta fe, pero no sé, no lo sé. Claro. No soy tan negativo. Por ahí, si me preguntabas hace un par de años, te decía, che, esto se va a la mierda. Claro. Pero la verdad es que capió buena parte de las correcciones que hizo el mercado formal y no desapareció. Sí, ahí creo que en algún momento el mundo criptomo se expandió de más. Claro. Hasta, no sé, Dogecoin, NFT, eso, falopa. Pero digo, previo a eso hay un montón de proyectos de criptomonedas que yo no entiendo mucho, pero por lo que he visto funcionan y he operado criptomonedas. Y la verdad es que no, no, no creo que haya una burbuja desmedida. Y hoy estás en un momento donde el mercado internacional está funcionando sin la inyección de liquidez. Porque los mercados financieros hace mucho que vienen yendo para arriba, o sea, salvo Argentina. El resto de la humanidad está yendo para arriba a los mercados, vos ponés plata en acciones y terminás ganando casi siempre. Sí, sí. Y eso básicamente porque vos tenías a los bancos centrales de todo el mundo emitiendo dinero. Y parte de esa plata terminaba en el mercado financiero. Sí, previa a la pandemia incluso también. Pero la pandemia fue uno de los trigger más importantes. Entonces, claro, en ese momento cualquier cosa iba para arriba. Lo que yo decía en ese momento es, che, ojo, porque en algún momento esto se da vuelta, los bancos centrales dejan de meter liquidez y quiero ver qué pasa ahí con el Bitcoin, si vale 70 mil dólares. Claro. Y estamos en ese proceso. Y más o menos siguió resguardando el valor. Siguió valiendo más o menos lo mismo. Y yo soy honesto. Así que en su momento dije que era una burbuja, hoy me la mandaron a guardar un poco, así que le tengo un poco de fe. Un poco, no el todo. No, un poco. Hay que ver cómo termina. Claro. ¿En qué invierte la gente que tiene mucha guita? Buena pregunta. Buena pregunta. De asado, de asado. Sí, sí, sí. Placito fijo. Invierte mucho, sí, hacen plazo fijo o dejan la plata en el colchón. No, invierte mucho en el exterior. En general, cuando vos tenés un capital un poco más grande, ya empezás a mirar el mercado internacional. Sobre todo por una cuestión de seguridad jurídica o de tener la cosa diversificada, ¿viste? No tener todo en el sistema argentino. Esa ley de los huevos en distintas canales. 100%. Existe. ¿Sabés que la única forma de hacer un poquito más de plata sin correr riesgo? Sí. En términos generales del mercado, no existe eso. O sea, querés ganar más plata, tenés que correr más riesgo. La única forma de ganar un poquito más de plata sin correr más riesgo es diversificar. O sea, poner los huevos en distintas canales. Te voy a hacer una pregunta estricta. ¿Cuánta plata tenés que tener para generar sin riesgo 5.000 dólares por mes? Uh, no, tenés que tener un montón de guita. No, tenés que tener un montón de guita. Porque tenés que hacer la tasa. Poner, no sé, 5% al año en dólares, un título de tesoro. A ese número. Al año. Al año. 5%. No, es. Tenés que dividir por dos eso. Claro. No, tenés que tener un montón de guita. No me hagas esto, Luca. No lo puedo calcular del aire, no sé. Pero a un millón de dólares, ponéle una cosa así. Creo que no te da ni con un millón. Igual, esperá, esperá una cosa. Porque eso es un pensamiento que es muy recurrente y tiene un problema. Que es, si yo tengo, ponéle un palo verde. Bueno, menos, vamos a decir, para que no me secuestre. No, con un millón casi llegás. Sí. Porque el 10% de un millón son 100.000. Sí. En 5 son? En 5 son 50.000. Dividido 10, 12, está bien. Ojo, le pegamos entonces. Casi, sí. Igual, tenés que tener un palo. Y así. Tenés que tener un palo, claro. El punto igual es el siguiente. Si yo tengo un palo verde, ponéle, no importa, y todos los meses da un interés y yo gasto ese interés y vivo, al final del camino yo voy a tener un palo verde y viví durante todo ese tiempo con esos intereses. El punto es que el palo verde del final compra mucho menos bienes que el palo verde inicial. Por la inflación en Estados Unidos que ronda el 2 y pico por ciento anual. Con lo cual, ojo también. Tranquilís, viví 30 años. No pasa absolutamente nada. Que se arregle olivitos. Los de bajo riesgo te da 4 y medio, ponéle, 5. Sí, 4. Y vos tenés 2 de inflación. 2 y medio. Tenés 2 real. 1 y pico real. Ya, boludo, ya, me voy a laburar. Ya está. ¿Viste? Y por eso te das cuenta. Es imposible. Vos pensás que eso para mí es como, no sé, como la tabla del 2. Eso ya lo tengo en la cabeza porque estoy todos los días mirando eso. Imagínate cuando aparece un ñato ahí diciéndome, no, 15% en dólares. Que ya, hoy compré a Tunteis y te caras tanto en eso. Ay, el 5%. Y yo digo, viste, ¿de dónde salió este muñeco? Si esto no se puede hacer. O sea, no. Pero bueno. El vehículo, ¿por qué consideras que no es mala inversión? No, en realidad yo lo que dije es, no siempre es mala inversión comprar un auto. Lo que pasa es que los autos en Argentina, como muchos bienes, están caros cuando vos lo comparás con el mismo auto puesto en el exterior. Muy claro. La diferencia es de las diferencias más grandes que hay. Corrijeron bastante igual. O sea, era mucho más grande la diferencia, se achicó un poquito. Entonces yo lo que digo es, son momentos. O sea, creo que va a haber un mejor timing para comprar autos. Bien, claro. Entonces. Cuando éramos chicos. No éramos pibes, salíamos a la vereda. Salíamos a la vereda. Podíamos jugar en la vereda. Sí. No, pero cuando éramos chicos yo me acuerdo que el comentario permanente era, no podés poner plata en un auto porque cuando lo sacás a la calle vale tanto por ciento o menos. Sí, pierde su valor. Y en la Argentina, que yo manejo más o menos, es al revés. Ponés plata en un auto y terminás vendiéndolo más caro. Pero en pesos, en dólares no. Más o menos se mantiene. ¿Sí? Sí, haces el cambio por poca plata. Sí, la relación entre nuevo y usado en Argentina es muy chiquita. ¿En serio? Sí. Claro, porque no hay nuevos. Exactamente. Pero de vuelta, ahí tenés otro tema. Eso se llama precios relativos en la economía. ¿Cuánto vale una cosa respecto de la otra? ¿Cuánto vale el nuevo respecto del usado? Bueno, esa diferencia fue un chico porque no entraba en auto. Claro. ¿Viste que te vas a comprar un cero y te dicen... En ocho meses. Te lo doy en ocho meses. Claro. ¿De acá? No, no. Ocho meses desde el año que viene. No, no. Por eso el usado vale mucho. Entonces vos por ahí vendés tu propio modelo de auto por un cero kilómetro y vendés más caro tu auto. Es terrible, sí. No, increíble. ¿Entendés? Es el ruido financiero. Porque los otros no te lo dan. O sea, en algún momento vos... Terminás pagando la inmediatez de la entrega. Exactamente. Pagás el porcentaje ese en inmediatez. Es de Alaskar. Que vos vayas y te bajas con el vehículo. Claro, pero Alaskar vende autos de alta gama usados. Claro, por eso. Si vos tuvieras que sacar el cero, no lo tienes. Porque no existe. Porque no existe. Como tal. Exactamente. Hay rubros que sean tipo rubros cazabobos de inversión, como que vos digas, gente que pone guita ahí, que le va bien un momento y después se venga abajo, pero es algo que cíclicamente siempre la gente termina invirtiendo en esos rubros. Y las criptomonedas. Opa, básicamente. Sí, sí, se tiran de cabeza. A ver, tiene mucha volatilidad. No es que sea ni malo ni bueno, todavía tiene mucha volatilidad. Entonces siempre depende, viste, como el perfil del inversor al que le recomiendes. Sobre todo porque muchas veces en criptomonedas la gente, puede llegar a entrar por Bitcoin, pero después ve que existe una cripto chiquitita que dicen que va para arriba. Yo perdí todavía. Y ahí empieza el rulo donde vos perdés la plata. Yo perdí todo en Cardano. Cardano, claro. Se pasaste dos vuelos, Alfred. No, pero viste que te ponen. ¿Te ponen qué? No, en las apps te ponen tipo los carteles. Yo había operado cripto y tenía una cuenta y me decían, mirá las que más subieron. Tipo, esta subió 5.000. Y intuitivamente lo que pienso en operadores, che, negro, si ya subió 5.000. Sí, como el casino. Ya está, o sea, dame una que no haya subido. Pero bueno, es todo así. Falta un poco de educación financiera, por ahí, o de información para tomar mejores decisiones nada más. Tema blanqueo. Sí. Bien. Lo que hizo Michael Jackson. Lo que hizo Michael Jackson. No. ¿Qué? Sí, boludo. En Estados Unidos hubo una ley que la gente... Tenés razón, tenés razón, que la podías... Claro, la tenías en el banco y... Los que ya se quemaron con leche ven una vaca y lloran. Y eso pasó con Macri en su momento. Ahora hay otra nueva ley de blanqueo. ¿Qué se hace? Bueno, es una decisión muy personal. Las condiciones de blanqueo no pueden ser... No venías a poner los huevos en una mesa. Pará, las condiciones... Hay que blanquear. Y ya van dos preguntas. Hay que blanquear una parte. No, todo, no, todo. Los huevos siempre... ¿Qué es eso? La ficha hay que poner... Los huevos blancos y los huevos de color. No sea por tía. Si están haciendo, ¿para qué metamos? Es una ficha por favor. No le dejemos a gamba. Pero sí, no, a ver, es muy, muy beneficioso el blanqueo para el que entra. Porque, de hecho, no solo no tenés que pagar nada, sino que te van a pagar a vos por blanquear. Esto es raro y medio polémico puesto así, pero para que se entienda. Vos ponele, blanqueás 150.000 dólares. Lo llevás al banco, que hay gente que lo está haciendo porque están subiendo los depósitos en dólares. Responde a eso. A ver, no está yendo muy rápido, pero se está blanqueando. Y lo que te dice el gobierno es, bueno, esa plata que tenés ahí, quieta, no pagás nada. No pagás impuesto, nada. La tenés que dejar en la cuenta hasta fin de 2025. Lo único que te voy a pedir. La dejas ahí. Vos decís, che, dejo los dólares ahí, pero qué onda. Los podés invertir. O sea, podés comprar activos financieros entre los que hay, por ejemplo, títulos del tesoro. O sea, títulos del gobierno que rinden un interés que lo paga el gobierno. O sea, que lejos de cobrarte una multa por blanquear, te van a pagar por blanquear. Y así todo hay duda. También es verdad que Macri barrió con todo en el blanqueo. El blanqueo de Macri fue un espectáculo. Se llevó como 116.000 palos blanqueados entre exteriorizados y entrada del sistema. Y bueno, también ahí ya sacaste mucho. Claro. Hubo cuatro años más, se volvió a generar riqueza, se volvió a sacar plata del sistema. Y bueno, ahí, con que funcione más o menos. Creo que el gobierno igual no quiere recaudar plata con eso. Lo quiere usar para que haya más depósitos en dólares. Claro. Por esta idea de usar los dólares, dolarizadas y todo. Y esos titulitos de un 14 anual te pagan, ¿no? Sí, pagan más. Pagan más. Los títulos del tesoro argentino pagan más o menos 20% en dólares. Pero eso no pueden no pagártelo, ¿no? ¿Cómo? Nosotros somos boludos conocidos en el mundo como los reyes del default. O sea, te defaulteamos cinco veces antes de que toques el suelo. Qué buena la pregunta. ¿Cómo? Todo se puede hacer. No, pero vos fíjate, vos fíjate. 4% en dólares anual en Estados Unidos. Si Argentina rinde 20, no es porque somos, che, comprar que es un... No, es porque el riesgo de que no te garpen es alto. Si no lo sabría, este gobierno, si hay algo que tiene, es voluntad de pago. Así que eso seguro. Pero bueno, después tiene que acomodar los números para poder pagar. Claro, pero el tema es que si vos ponés hoy 150 a cobrarla en 2025. Fine de 2025. Fine de 2025. Sí, podés ponerla hoy. Sí. Comprar los títulos y venderlos mañana, si querés. Y volver a dejar la plata quieta. Está bien, pero esa plata la tenés que tener ahí. Sí, tiene que estar ahí. Sabés lo que todo lo diga. En Argentina, en 2025. El que blanquea 150 igual tiene 500. Sí, sí, sí. Así que dice, bueno. Totalmente. No, yo te había preguntado si ponía todas. No. No me quemé, parás. Che, se vino la remera de estudiantes, muchachos. No sé si... Por favor. Sí. Era. Horrible, pincha. ¿Qué es este staff? ¿Qué staff, boludo? El que rompió la hegemonía de los grandes. ¿Fuiste? ¿Vas a la cancha? Sí, siempre. ¿Sí? Absolutamente siempre. ¿Sí? Sí. Alfredo es el hincha más representativo de estudiantes hoy a nivel público. Alfredo hoy sí es el más conocido. Pelea con Fede Lía. En realidad con Santos. Digámoslo como es. Pelea con Santos. Sí, sí, sí. Le mandamos un abrazo grande. Abrazo grande. Mañana... Mañana... Ah, no. Mañana... Mañana talleres. Igual yo voy a uno a ver a los Pumas. Se retira a Agustín Crevi. ¿Ah, sí? Le mandamos un beso. Le mandamos un abrazo grande. Che, que cuide en la cancha, hermano. No, imposible. ¿Sabés lo que va a ser? No, la semana que viene hay que poner 3-9 bien alto. Es primer partido. ¿Tenemos 3? No, no. Falta 1. ¿Es primer partido de rugby en esa cancha? Sí, primer partido en 1. Primer partido en 1. Bien, me gusta. Herman, ¿el billete desaparece? Buena pregunta. Sí, va a tender a desaparecer. Sí. De hecho, ya en el exterior... Pero no va a existir la plata en efectivo. Y va a existir muy poquito. Si no, es un billete en Argentina. No, igual en Argentina va a tardar más. No, 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 por la informalidad. Por la informalidad. Pero afuera yo me acuerdo que una vez le pagué a un indio en Australia con un billete, creo, no me acuerdo si eran 10 dólares australiano, y casi me mata, boludo. Dice, esto no se usa más. Me dice, uy, loco, perdona. Sí. Creo que era un dólar. Pero boludo, en Estados Unidos, Europa. Yo lo noté como muy vigente el billete. No, a ver, no va a la velocidad que todos pensábamos que iba a ir. Claro, claro, exactamente. Pero es un proceso que inexorablemente va a suceder. Sí. Pero no va a la velocidad que todos pensábamos. De hecho, mencionaste Estados Unidos. Es un caso bastante interesante para estudiar cómo en los últimos años, de hecho, se volvió a usar un poco más. Mirá, ¿por qué razón crees? La gente prefiere tener el billete, qué sé yo, es más práctico. Pero bueno, lo tecnológico, inexorablemente, se va a imponer. A mí me gustan los objetos, así que me gusta tener el billete. Tiene ricolor el dólar. Y tener la maquinita, lo que necesitas tener la maquinita. Es el auto. El día que necesitas la maquinita debe ser... Llegaste, llegaste. Sí, sí, sí. Pero el día que necesitas la maquinita para la tuya. Claro, boludo, para juntar la tuya. Para sentarte en el fondo de tu casa y hacer... Con Macri me hice la casa, con Milley me compré la maquinita. ¿Vos crees cómo es esa máxima de Milley de... La inflación es siempre un... Claro, es una frase de Milton Friedman. ¿Cómo es? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Es así? Sí, pero no. O sea, efectivamente, la definición de inflación hace que... La inflación es cuando todos los precios suben, o la gran mayoría de los precios suben, de manera generalizada. O sea, si todos los precios suben y de manera generalizada, en realidad no tenés un problema con los precios, tenés un problema con el numerario, o sea, con el dinero. La propia definición de la inflación hace que sea siempre algo monetario. Lo que no significa que siempre vayas a bajar la inflación dejando de emitir. O que siempre toda la inflación que tengas es producto de que emitiste demás. Es un poco más complejo. Así que sí, pero no, te diría. Yo no soy monetarista, así que no coincido mucho con eso. ¡Uh, boludo! Ah, claro. Monetarista es como una rama de la economía. Claro, que piensan que la inflación es un fenómeno monetario y que siempre que emitas va a haber inflación. ¿Qué ramas sos vos? Yo soy un economista medio heterodoxo, qué sé yo. O sea, entiendo que hay momentos donde eso aplica más. Yo siempre digo, soy como keynesiano en la crisis y ortodoxo en la bonanza. Claro. Eso soy, que no existe. O sea, sos keynesiano permanente acá. No, depende del tipo de crisis igual. Depende del tipo de crisis. Porque yo digo crisis de actividad. Bien. Nosotros tenemos una crisis de inflación que a veces no va asociado con menos actividad. De hecho, muchas veces hemos tenido mucha inflación y mucha actividad. Pero, ¿hay algo que vos digas, mientras no se solucione esto, la inflación en Argentina nunca va a tener solución? Bien, sí, hay una serie de cosas. Creo que hay una pata que es política y social que no vamos a resolver nunca, me parece. Bien. Cuando vos ves los casos de los países que tuvieron problemas como nosotros y los solucionaron, siempre está el ejemplo de Israel, finalmente lo de Israel hizo algo parecido a lo que hicimos nosotros en el 85 con el plan austral o lo que pudo haber sido la convertibilidad, anclaron el tipo de cambio, se pusieron de acuerdo, equilibraron las cuentas públicas, aumentó la productividad de la economía, qué sé yo. Y la verdad que los tipos les termina saliendo y termina perdurando y hasta hoy tienen un esquema parecido, o sea, siguen teniendo la misma moneda, todo, porque tuvieron apoyo de Estados Unidos y porque tuvieron un acuerdo político. Entre los partidos inmediatos. Claro, Jimón Pérez y la oposición, que fue el primer ministro de Israel cuando estabilizan, el tipo hicieron un acuerdo que era el presidente él y el vicepresidente de la oposición. Y en la mitad del mandato hacían un swap. Y el vice pasaba presidente y él pasaba. Una locura, güey. Ah, no, Verón y Boroté. Sí. Sí, pero tipo opositor. Mami amé. No, claro. Bueno, y sacando la pata política, ¿qué factor creés que puede incidir de la economía para bajar inflación? Y ahora... Ahora la recesión... Que hayan dejado de emitir, evidentemente... Eso ayuda, eso ayuda. Tenés una economía que tiene menos actividad, también eso hace que sea más difícil convalidar más aumento de precios, eso ayuda. Tenés orden fiscal, que eso ayuda. Empezaste a corregir los precios relativos, que eso ayuda. Todo ayuda, lo que pasa es que vos no podés pretender que soluciones este tema de inflación en seis meses. Mi ley creo que decía al principio 24 meses de estanflación, o sea, alta inflación con recesión. Y después en algún momento como que cambió y dice, no, antes de fin de año la llevamos a cero. No te dan los números para llevarla a cero. Y el tema de, por ejemplo, ahora está supuestamente para agosto... Septiembre. Septiembre, 3%, dicen, que va a llegar. Septiembre puede ser que dé muy poco. Agosto va a dar 4, pará, te corregí mal. Es agosto. Tenemos que conocer el dato de agosto. Eso, por eso. Ese va a dar 4, en principio. O sea, hace poco no se supo que esperaban 3,9 y terminan siendo 4. Sí, 3,7 y fue 4, y agosto ya esperan 4, directamente. Esperan 4. Van 4 meses seguidos de 4. Eso, al final, el número no era tan importante. Porque los precios en general siguen subiendo. Sí, sí, obvio. También pensá que suben los ingresos. O sea, no es que es 4, porque también los salarios vienen recuperando. De hecho, vienen subiendo bastante más que la inflación, bastante más. Un poquito más que la inflación en los últimos meses. Entonces, la curva que venía para abajo mal, de alguna manera empezó a girar un poquito. Por eso la actividad empezó a girar un poquito y se empieza a acomodar todo un poco. Pero bueno, hacia adelante tenemos algunas cosas que resolver, que no sé si son muy compatibles con seguir creciendo. Tengo mi última gran pregunta, que la pienso siempre. Es terriblemente infantil, pero vos seguramente tenés una respuesta. ¿Qué pasa si todos los seres humanos en su casa se ponen de acuerdo en que pueden imprimir sus billetes? Y vos vas a los lugares y los lugares te tienen que aceptar tus billetes. Entonces, voy al supermercado, compro y le pago con billetes que hice en mi casa. En Lujita Rodríguez. Y la gente que es del supermercado tiene que aceptar mis billetes. Bueno, eso es lo que decía Hayek. ¿Qué pasaba? El economista que le gusta a Mireille. Dice que cada uno, que cada empresa haga su propia moneda. ¿Sabés qué pasa? El dinero, pero ahora te lo voy a contestar, para. Después de esta publicidad. ¿Sabés qué pasa? El dinero es un fenómeno social, que se basa en la credibilidad y en la confianza mutua. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Va a pasar que a vos te va a ir muy bien, porque todos confiamos en vos. No, no, pero todo el mundo puede imprimir en su casa. Sí, sí. El tema es que los billetes y los demás a mí no me importan. Yo quiero el tuyo porque sé que vos generás ingresos y en vos sí confío. No, hacemos un pacto todos que todos valen. Y va a ser un quilombo eso, se va a ir toda la mierda. ¿Por qué? La gente va a dejar de producir, es lo primero que me dicen cuando lo digo. No, no sé si la gente va a dejar de producir. Ah, vos decís que la gente como deja de laburar. No, no, la gente no. No, no, yo lo que digo es, a partir de ahora, todo nuestro... Vos me das esto y yo lo tengo que aceptar como dinero. Sí. Y yo te doy... No, pero no, 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 no sé. Tendría que pensarlo. Va a ser un colapso eso. Va a ser un caos total. Los precios se van a ir a la miércola en todas las monedas. Lo pensé tanto en stream que alguien me dijo, va a ganar la gente, el que va a tener el valor, va a ser el que tenga la posibilidad de hacer papel. No sé, che, me parece... Sí, ese seguro, porque va a necesitar un montón de papel para imprimir, pero... ¿Pero entendés lo que te digo? Sí, sí. Yo lo que te diría ahí es que... Todos imprimen el mismo billete, tienen la misma máquina. Hay, sí, existe una máquina que imprime billetes. Todas las tenemos en nuestra casa, la gente en los supermercados tiene que aceptarlo y te da el vuelto en esos billetes. ¿Y qué pasa? Ok, pero es el mismo billete para todos. Sí. Ah, los precios se van a la miércola en ese 17, listo. Cuando le lleve 10, me van a decir, no, vale 20. Y yo traigo, voy a mi casa, agarro 10 más y te traigo. Vale 30 ahora. No, ¿por qué? Porque sí. Al que sigue... Y atrás va a venir otro con 30. Next, next. Literal así, va a ser literal así. Se va a ir toda la mierda. A mí no me sale plata hacerlo, voy y lo hago. Pero entre que fuiste... La hiper es eso, o sea, entre que fuiste y volviste ya está más caro. Por eso digo, el que sigue, pin, se lo vende que está. Ah, mi pregunta es, ¿cuál fue para vos el mejor año que viviste en la Argentina desde lo económico? ¿Yo en lo personal? Sí, sí, subjetivo, ¿eh? Y este. Esto es Disney para mí. Me llaman de todos lados. Ah. No, no, pero yo te decía como... La economía argentina, decimos. Claro, la economía argentina. El último mejor año, te diría que fue 2011. La economía argentina no crece desde 2011, es un papelón. Ah, es tremendo. Es una vergüenza. Aparte, vos pensás que la población va creciendo, o sea, vos estás empatado con una población que crece. Claro. O sea, que en términos per cápita, o sea, por persona cada vez producimos menos. Por eso a veces yo, no sé, me putean de todos lados, pero a veces cuando me putean más del peronismo y eso, me dicen, pero ¿cómo vas a decir que hay que hacer un ajuste o que la gente la va a pasar un poco peor? Yo le digo, no hay posibilidad de que la gente viva mejor si no producimos más. Si desde 2011 producimos cada vez menos y la productividad baja, es obvio que la gente va a tender a vivir un poco peor. Y si, tratemos de hacer que esto crezca, no repartir cada vez lo más chico que tenemos. Pero bueno, nada. 2011. 2011, sí, 2010 te digo, porque a fines de 2011 pusimos el CEPO. Así que 2010 fue el último buen año que yo digo, che, qué buen año de la economía argentina. ¿Sos pro CEPO o anti CEPO? No, ni nada de otra. Creo que esto que tenés hoy lo tenés que desarmar porque es un escándalo y no le permite a las empresas funcionar, es un desastre. Pero tampoco me gusta algo 100% liberalizado. Creo que, de hecho, lo primero que debería hacer es sacar solo las regulaciones que atañen a lo comercial. O sea, si una empresa quiere importar insumos para producir, la tenés que dejar pagar porque está dando laburo. Y el que exporta, que cobre cuando quiera y como quiera, no lo complique, porque está trayendo dólares al país. Pero eso no implica, por ejemplo, que una empresa quiere remitir dividiéndose al exterior. No sé, quiero llevarme mil palos de argentino. No, pará, anhelo. Para eso tomemos un tiempo. Entonces, ni una cosa ni la otra. Sí creo que desde lo que tenés hoy tenés que avanzar en una agenda de desregular un poco para que sea un poco más normal el funcionamiento del país, digamos. Gracias. La pasé muy bien, ¿eh? Muy bien. Pero yo soy el que dice eso porque soy el invitado. Usted está en su casa. Me disfruté mucho, me hizo ricar. Era un gran chico.